Otra mañana nublada ya está amaneciendo Tu madre está preocupada y afuera lloviendo Tu eres la sensación que yo jamás había sentido Eres mi inspiración, también eres mi gran motivo Dítenme la luna y te la bajaré Díte lo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que yo no esté Pídele a tu madre un beso de los que le dejé Tatuados en el corazón, tu eres mi mayor razón Yo te cuidaré, yo te acompañaré Hasta mi último día contigo estaré Por ti moriré y lucharé contra el mal, lucharé contra todo Ya nada es igual, ya no me siento solo Llegaste a sanar mi corazón roto Cada vez es más mi amor, por ti estoy loco Azul, eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú, porque te quiero, te quiero, te quiero Y sin ti yo me muero Porque todo daría, daría hasta mi vida, no quiero perderte Eres todo eso que yo tanto le pedí al mundo y a la suerte Eres tu mi ángel caído del cielo Y saber que un día gris llegaste a mí Ojalá que nuestro amor se alternó Quiero ser el mejor para ti Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna cuánto te quiero Eso sí es amor y amor del verdadero Juro quererte, yo juro amarte Cuando te vi, por primera vez en ti Lo que es el amor, cuando te conocí Cuando te vi, por primera vez en ti Lo que es el amor, juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas de volver a verte Nadie nos va a separar, solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho y abrazarte fuerte Yo aquí estaré, estaré, estaré para cuidarte y protegerte Azul, eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú, porque te quiero, te quiero, te quiero Luka, eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú, porque te quiero y sin ti yo me muero Verte en el VIP de leito es un privilegio Baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte, te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique No te sorprenden todos estos povos contiques Tú lo que quieres, tú lo que quieres que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más te de arte Ojalá y tengas suerte Oh, ey Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte la buena noche Porque te apuestes Y si será Pa'l fin nos vamos Y aquí yo le diga que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta Se deja del gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuestas Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ya pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby y te liga A terminal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toque Ya te la quiero ver Que tú estás trendy Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Por lo que quiero hacerte Tienes la disco Tienes la disco Tienes la disco Hay ¡Gracias! 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 No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va bien Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va bien Irme una sacudida y puro pa' delante Sé que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante De si Creas tan importante Sonido 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 Gracias por ver el video.